Los primeros cuatro meses del año ya se han registrado entre 2.300 y 2.500 denuncias por abuso sexual a menores de edad, según el ICBF. Nuestros niños, niñas y adolescentes se están enfrentando a una sociedad indiferente ante el maltrato y una justicia que a veces, por ser tan garantista con los victimarios, olvida que a las víctimas, cuando son menores de edad, son los derechos que deben prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Estamos en una sociedad de antivalores. Los principios y los valores se perdieron desde la casa, desde la familia, desde el hogar, desde la escuela. Los hechos de los últimos días en Tolima, Meta, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico, volvieron a encender las alarmas. Senadores expresaron su repudio y exigieron justicia. No más personas que son condenadas y que ni siquiera rápidamente las llevan a la cárcel o leitan sentencia, sino que las tienen ahí. El problema es la efectividad de la persecución del delito, la captura y la sanción a la vez, porque muchas veces no los capturan, entonces los dejan libres. Y quedan estos asesinos, esos delincuentes andando por las calles teniendo muchísimo más peligro a los otros niños. En el Congreso hay opiniones encontradas frente a la imposición de la cadena perpetua para agresores de niños. Debemos, si es posible, rehabilitar la pena de muerte, el proyecto de la pena de muerte para esos clases de antisociales. Lo que se ha demostrado es que quienes violan a las niñas y a las mujeres o a otra persona no cambian su conducta. Es que se imponga pena de presión también para quien tenga el deber de garante frente a los menores de edad. Hay que buscar el diseño de unas alertas tempranas y de una prevención para evitar que estos casos se presenten. En lo que todos están de acuerdo es en exigir a la justicia celeridad y acciones concretas para defender a las niñas. La constitución colombiana dice que el derecho de los niños prima sobre todo los derechos. Y nosotros lo que tenemos que, desde acá del Congreso de la República, es volver a revivir unas leyes que desafortunadamente, o proyectos de ley que desafortunadamente no aparecen, sino cuando se viene toda esta ola, digamos, de violencia. Necesitamos hacer de este un problema nacional, en el que se tomen no solamente medidas y disposiciones de carácter legislativo, sino también en el que haya una acción de los funcionarios en todos los niveles. Volver más estrictas las medidas contra estos abusadores de los niños colombianos. Se está saliendo de control esto y es nuestros niños que están padeciendo. Definitivamente tiene que haber una acción permanente, no solamente del Instituto de Biodeserro Familiar, sino del Estado en general, Estado nacional, regional y local.